hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir unas buenísimas liquidaciones que tú puedes encontrar en la tienda de office depo u office max no olviden suscribirse al canal chicas y también por favorcito regálenme un like muchachonas este canal es de ustedes y sin su ayuda pues nada de esto sería posible chicas entonces qué quiero compartirles para esto tú vas a estar necesitando la aplicación de office depo es la aplicación de office depo chicas pero las tiendas son office depo u office max cuando yo trato de hacer una orden en línea a mí me manda para recogerla a office max porque esa es la tienda que yo tengo por aquí cerca de pues donde yo vivo y también chicas si ustedes este no tienen no se han creado una cuenta en esta aplicación créense una cuenta aquí porque en esa tienda también nos regresan puntos así es de que podemos estar pagando con puntos si es que queremos este hacer una compra ojalá que ustedes tengan puntos para que puedan aprovechar en estas buenísimas liquidaciones que están este buenísimas si ustedes necesitan jaboncito para las manos esta oferta les va a encantar chicas entonces qué es lo que les quiero compartir el día de hoy miren vámonos acá para el carrito tenemos miren tenemos este por aquí yo estuve agregando jaboncitos a mi carrito y también algunas bolsas de basura que están a un excelente precio chicas recuerden que en este canal lo importante es el ahorro ya sea un dólar dos tres lo que sea pero siempre siempre estamos ahorrando en productos miren siempre siempre compartiendo los productos que están pues en liquidación estuve agregando estos productos que son estos pequeñitos para el jabón para las manos precio regular de estos este 2 99 ahorita están en liquidación por tan solo 1 99 pero eso no es lo bueno chicas lo bueno es que si tú lo tratas si tú lo tratas de agregar a tu carrito le vas a dar para acá para abajo miren aquí nos aparece que si tú lo lo pones para delivery te sale 1 99 pero si tú lo pones aquí que lo quieres agregar a la este al carrito y lo pones para recoger en tienda te estás ahorrando un dólar extra chicas así es de que el producto les quedaría por tan solo 99 99 centavos miren aquí está 99 centavos cada producto yo estuve agregando 10 al carrito y me queda pagar 9 dólares con 99 centavos ahí serían 29 99 si los estuviera si me los estuviera llevando para este para que me los mandaran pero como yo estoy recogiendo los en la tienda me estoy ahorrando 20 dólares chicas esta oferta está buenísima ojalá que ustedes aprovechen si es que necesitan jaboncito para las manos esta oferta está muy bien ya también va a depender si es que en su tienda hay para pick up para que pues ustedes le pongan pero es bien bien importante que le pongan ahí que ustedes lo van a recoger para que esté pues les descuenten ese ese dólar citó extra y miren son las que traen son las botellitas que traen 7.5 onzas están muy bien me aparece que solamente hay de ese aroma no me aparece que que hay además aromas si es que en su tienda encuentran ustedes de de otro aroma pues lo pueden estar agregando también para que puedan aprovechar otro producto chicas que está muy bien el precio miren son estas bolsas de basura de la marca de glade estás su precio regular es de 26 79 ahorita están por tan solo 18 dólares con 99 centavos te ahorras 7 dólares con 80 centavos para estas no no aparece nada de que ahorremos si la recogemos en tienda ni nada de eso así es de que este ese es el precio que que ustedes estarían pagando si es que les interesa y este si está muy bien chicas porque yo las estuve checando en en walgreens y en walgreens están por 27 dólares las de 80 bolsas y estas traen 110 bolsas así es de que si si conviene por aquí les voy a dejar la foto las que chequen walgreens se me dice que traen 80 bolsas por aquí les voy a dejar la foto y este cuestan más caras por eso dije no pues si conviene si es que ustedes les interesa pues aprovechen en esta liquidación y por acá están estas otras miren estas están más baratas lo que pasa que estas son de las que traen gain con febris y son más caras y estas otras no son de las que vienen así nada más que no traen aroma por eso están más baratas son de las de de 13 galones y trae 100 bolsas cuesta 16 99 y su precio era de 23 dólares y las otras cuantas traen no les dije los que traen a ver estas otras que les digo como el comparadas con las de walgreens traen 110 también es para 13 galones y les digo que está excelente el precio mucho son las estén miren por aquí me dice que en mi tienda no hay pero este ya va a depender si es que en su tienda hay en liquidación también están como estas otras miren estas también son de glade y estas son también de las que traen febris con aroma a la banda estas traen 110 bolsas también de 13 galones precio regular de 18 99 ahorita ahorras a 8 dólares con 40 centavos y te las llevas por 18 99 precio regular de 27 39 chicas es un grandísimo ahorro también para que ustedes aprovechen en esta buenísima liquidación si es que a ustedes les interesa y les digo que si ustedes tienen puntos chicas pueden estar utilizando sus puntos para pagar en estos productos para que si no saquen tanto de su bolsa lo que a mí me encantó fue el precio del jaboncito también definitivamente esos productos están este pues a un buenísimo precio las bolsas de basura también chicas si es que ustedes quieren aprovechar pues recuerden que cada centavo cuenta de ahorro este y pues lo más importante es estar ahorrando en los productos que nosotras necesitamos en casita y pues bueno muchachonas no olviden suscribirse al canal y también por favorcito regálenme un like chicas ustedes me ayudan muchísimo para el canal muchas muchas gracias y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y